Vamos a hacer la primera misión secundaria de este DLC 5 de Dragon Ball Z Kakarot Hablar, luego probaremos las batallas y demás, pero bueno, vamos a ver ¿Qué tal te ha ido? Madre mía, fue más duro de lo que podía imaginar, te he enseñado muchas cosas, de verdad, pues cuéntamelo todo, no olvides ningún detalle Sí, eso, tengo muchas ganas de saber cosas sobre Kami y a qué se dedica Ya que estamos todos aquí, ¿por qué no charlamos mientras picamos algo rico? Invito yo, no hay nada mejor que recargar las pilas antes de un combate Antes de que empiece el evento principal del Torno Mundial, Maestro Roshi y los demás quieren comer con Son Goku y hablar de su entrenamiento El Maestro Roshi ha dicho que le invita, así que aprovecha la ocasión Yo si me invitan Los luchadores se ponen morados Vamos a ver Sí, vamos a comer Kami y los demás también pueden venir, ¿no? Por supuesto Sí, es mucho más divertido si estamos todos Yuhu, qué bien, muchas gracias Supongo que no pasará nada si viene más gente, además está Bulma por si la cosa se complica Busquemos un restaurante desde que dar con los demás Cierto Bueno, bueno, bueno El Delisius, el Delisius, tú Es un sitio... ¿Qué tal este? Sí, tiene buena pinta, pongámonos en marcha antes de que empiece el combate Vamos a sentarnos y llamar a todos para que vengan A ver cómo me las arreglo Mira Goku, qué nivel Sois clientes, lo siento mucho, pero quizás no tengan comida suficiente para vosotros Y eso cómo es posible Es que el agricultor nos suele traer ingredientes No ha venido y me temo que no nos queda gran cosa De hecho, no he tenido noticias de él Me pregunto qué habrá pasado Bueno, pues si no puedes hacer mucho más ¿Qué hacemos? Vamos a otro restaurante Ahora será complicado encontrar otro lugar A mí me preocupa ese agricultor Me parece que Goku se va a ir a buscar al agricultor Me parece, no sé vosotros Pero yo creo que se va a ir a por el agricultor Vale, pues nos vamos a por el agricultor Lo sabías, que Goku se tiene que meter en todos los sitios Si no, Goku no es feliz Si no, Goku no es feliz Vale, pues vamos a buscarlo Esto nos ayudará a subir de nivel, ¿vale? Nos ayudará a subir de nivel En Dragon Ball Z Takakarot ¿Vale? Cómo va la nube de rápido, eh Cómo mola ir con la nube, tú Y con Goku por ahí Mira el agricultor Está mareado, está mareado, eh Está mareado Ojo, cuidado, eh Una medalla de Que nos va a venir muy bien Luego, mira Ah, no, para el cerebral Espera, que pillo todo esto Vale, ¿qué le pasa al agricultor? A ver Zanahoria de alta calidad A ver qué le pasa al agricultor Uf ¿Qué pasa, abuelo? Estoy bien Solo un poco mareado Si descanso un rato Seguro que me recupero Vale, por cierto He venido a ver cómo se encuentra Un viejo agricultor de esta zona ¿Sabes algo de él? Tenía que llevar unos ingredientes A un restaurante Pero no apareció por allí Te refieres a mí Lo siento mucho por las molestias Estoy molido Y no he podido preparar los productos Que hay para enviar A este paso el restaurante Se quedará sin ingredientes Perdona, pero ¿puedo pedirte Que me consigas los ingredientes? No hay problema Me has salvado Esto es lo que necesito Daikon de Isla Papaya Zanahoria de Isla Papaya Y Taro de Isla Papaya Vamos a ir Pobre agricultor Vamos a ayudarle Vale Vamos a pillar Todo esto Bro Este ya lo tenemos, ¿no? ¿O qué? Pues si está aquí Si Está todo aquí Hay que ser buenos, ¿eh? Y ayudar al agricultor Por favor Vale Pues vamos a hablar con él Lo tenemos todo A ver qué nos dice Tengo todo lo que me pediste Madre mía Lo has conseguido El restaurante podrá seguir abierto Muchas gracias, hijo Por cierto, siento curiosidad No he podido evitar fijarme en el uniforme ¿Vas a luchar en el torneo mundial? Sí He superado rondas preliminares Así que ahora voy A por la siguiente Enhorabuena Me gustaría Ir a animarte Al estadio Pero lo más sensato Es que será Que vaya al hospital Lo más seguro, compañero Suelo asistir a todos los torneos Pero no puedo hacerlo en esas condiciones Tenía muchas ganas de verlo Qué fastidio Hace tres años La final fue impresionante Un joven llamado Son Goku Se inventó Tensian En un combate histórico Ese joven soy yo ¿Cómo? No me digas ¿Tú eres Son Goku? Tío No me reconoce nadie en este DLC Estoy bastante triste La verdad Sí Así me llamo Increíble Pero ahora lo veo bien El uniforme tiene el mismo diseño Has crecido tanto Que no te he reconocido Al final Hace tres años Fue memorable Ni Tensian ni tú Querrí exceder Ni un centímetro Vaya Me estoy emocionando Hablar contigo Caracara es como un sueño Todo el mundo estará pronto En el restaurante Así que podrás ver Tensian también Te llevaré en la nube voladora ¿De verdad? Conocer a Tensian Es mi sueño Espectacular, ¿eh? Uf Uf Nunca pensé Que volaría el cielo Sobre una nube Creí que me moría Son Goku Me alegro de que hayas venido Hijo Krilin Los demás Están también por aquí Sí Mira, tengo los ingredientes Muchas gracias Me has salvado Me alegro de que esté bien Señor Me preocupé Me preocupé cuando no vino La hora de siempre Lo siento Estaba realmente exhausto Madre mía No me lo puedo creer Tensian Y también Krilin Incluso Yamcha Este hombre es un fan Pero brutal ¿Cómo sabes nuestro nombre? Porque sois luchadores Muy importantes del torneo mundial Vosotros Vuestros combates Fueron increíbles Todos El combate final Entre Goku y Tensian Fue espectacular Obviamente Pero el de Son Goku Contra Kelin También fue inolvidable Me voy a poner rojo Yamcha Tú te rompiste la pierna En el combate contra Tensian ¿No? Aún Puedo oír El chasquido En el mundo De las artes marciales Los combates son brutales ¿Eh? Sí Siento mucho lo que pasó No te preocupes Es agua pasada Caray Cuántos Con tantos luchadores juntos En el mismo lugar Me habría gustado conocer también A Jackie Chun Ahora que lo dices Hoy no he visto a ese tipo ¿No habrá podido venir? Buena pregunta Estaba un poco mayor Igual se ha jubilado Pero era muy buen luchador Para ser un ansiado Me encantaría poder conocerlo En persona A él también Dile que venga Venga Dile que eras tú Jackie Chun Solo por hablar así Vosotros me parece que He recuperado las fuerzas Ahora no me perderé Vuestros combates Luchad con vuestras fuerzas Bueno yo ya me despido De vosotros Vaya esto va a ser Fantástico Bueno Misión secundaria Ahora hablaremos de ella ¿Vale? Iba de un lado para otro Como un torbellino Aquí tienes los ingredientes Goku le da los ingredientes A la cocinera Vale Es más Imaginadme que con todo esto Puedo hacer lo que queráis Vale Misión bastante facilita Estaba delicioso Te has comido 50 platos Veo que sigues teniendo el apetito Por hace siempre Tengo ganas de comer mucho más de esto Tráelo todo por favor ¿Todavía vas a comer más? Por desgracia parece que los ingredientes Que me trajiste están a punto de terminarse Gracias por invitarnos a una comida tan rica Maestro Claro No es nada De verdad Comed cuanto queráis Yo ya he comido bastante Y yo Lo veo comer Y me parece como si hubiera comido por los dos Son Goku no ha cambiado nada Bulba No creo que pueda parar todo esto Yo solo Ni con el descuento Supongo que no me queda más remedio que colaborar Maldito tensión Que comilona Tu forma de comer es espantosa Aunque bastante impresionante Son Goku Así que quiero ofrecerte esto Billete de comida Gracias ¿Qué os parece si volvemos al estadio de torneo mundial? Si Será mejor Gracias a esta comida Tan estupenda Maestro Me dará la energía La energía que necesito Creo que ya he pagado más de la mitad Lo siento Ya me voy Maestro Intuyo que veremos un buen combate Ya verás Te voy a dejar pasmado Historia completada Primera misión secundaria Hemos ayudado al anciano A recoger cositas Tenemos experiencia Medallas trigo arroz Tenemos que prepararnos para el torneo mundial Tenemos que subir a Goku Misión completada Goku ha alcanzado el nivel 14 No hay nada más así importante Vale Aquí Pero Lo que vamos a ver son Lo que me gustaría ver Epa Hay una medalla por aquí Me ha parecido ver una medalla por aquí Pues la tengo en la cara Pues me ha gustado bastante esta misión secundaria Y el billete de comida también Nueva misión secundaria en Dragon Ball Z Kakarot Habrá que subir a los personajes Habrá que subirlos Porque Hay que subirlos Vale Y hay que Entrenarlos Para el torneo mundial Y bueno Nos vamos a ir viendo Con seguramente Más vídeos Por aquí por el canal Así que espero que le deis al botón de like Que os suscribáis Que activéis la campanita Y nos vemos en el siguiente Chao Todavía no nos sigues En el canal secundario Pues es tu oportunidad Compañero Porque vas a disfrutar de un canal Con un montón de variedad En videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA De todo Todos los videojuegos Del mundo gaming O casi todos Los vamos a probar En el canal secundario Si todavía No te has suscrito Tienes el enlace En la descripción Corre Y suscríbete Para crear La segunda comunidad Saiyan